¡Suscríbete al canal! Y no se limitaba a su primer planeta. Por suerte, hubo un miedo que ganó a todos nosotros. El de la soledad. Hartos de alzar las cabezas y no escuchar más que silencio, esos seres decidieron emprender la mayor aventura de la historia del cosmos. No sin dificultades. Los ancianos siempre nos cuentan cómo les costó miles de años salir de su propio sistema planetario y varios millones de años colonizar la galaxia madre. Pero todo parecía ser en vano. Allá donde iban no encontraban más que desolación. Paramos desiertos. Estepas congeladas. Infiernos ardientes. Poco a poco, el peor de los temores se confirmaba más con cada expedición interestelar. Que el universo era un sitio yermo, sin rastro de compañeros por ningún sitio. En alguna ocasión, encontraron vida muy simple. Algo muy positivo al principio. Pero que con el tiempo se convirtió en una mala noticia. Pues fueron tomando conciencia de que la vida era relativamente común en el cosmos. Pero, dada su propia naturaleza, en todos los casos colapsaba rápidamente sobre sí misma. Antes de que cualquier civilización inteligente pudiera prosperar. Ruinas encontradas en los rincones más remotos del universo, les confirmaron esta cruda realidad. Fue entonces cuando se percataron de que eran los únicos supervivientes de un cruel juego del azar a escala cósmica. Y tomaron la decisión que éste indirectamente les habían comentado. En nombre de la vida, decidieron emprender el mayor de los viajes. Transformando a cualquier planeta del hostil universo, en un santuario para todo tipo de seres vivos. Que poco a poco fueron prosperando y evolucionando. Hasta tal punto que el universo se convirtió en un lugar floreciente de vida. Aunque en ese momento, ya no quedara nada de la antigua civilización primigenia, aparte de su legado. Nosotros. Los Ángeles de la Cámara 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 de la Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas. Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas. Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas. 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 Bienvenido al Cosmos. Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas. Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas. Bienvenido al Cosmos, Hijo de las Estrellas.